Máscara de la Skin Comodín 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 Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mayra y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer la máscara de la Skin Comodín de Fortnite. Espero que les guste y si es así quédense a ver el paso a paso de cómo realizarlo Máscara de la Skin Comodín Para comenzar vamos a necesitar un globo y vamos a inflarlo procurando que nos quede más o menos del tamaño de nuestra cabeza. Luego vamos a necesitar una base en donde apoyar nuestro globito y yo voy a estar utilizando uno de estos rollitos de cinta que lo tengo vacío pueden usar algún vaso, algún baúl lo que tengan. Y luego con cinta vamos a ir sujetando muy bien el globo hacia la base para sostener nuestro globo de esta manera. Vamos a ir haciendo un poquito de presión con la cinta para que el globo tome más o menos esta forma más alargada y no tan redonda Lo sujetamos muy bien con cuidado de no explotar el globo Y le voy a colocar un poco más de cinta en esta parte alrededor para que no se nos vaya a despegar el globo de la base que realizamos Y ahora sí vamos a hacer una mezcla de pegamento blanco y agua y vamos a cortar trocitos de papel periódico, de revistas, servilletas de papel, lo que tengan. Vamos a embeber muy bien el globo con este pegamento y vamos a ir cubriéndolo con los trocitos de papel Vamos a cubrir perfectamente la superficie más o menos un poco más de la mitad yo acá ya lo tengo todo cubierto y le di tres capas de papel Una vez que tenemos así vamos a dejarlo secar un día entero más o menos y vamos a continuar realizando el papel y para eso voy a usar un rollo de papel higiénico lo voy a sumergir en un bowl con agua y lo voy a dejar reposar así dos o tres horas para que el papel absorba todo el agua. Una vez que pasaron esas horas vamos a ir licuándolo el papel con una de estas, si no tenés de estas no te preocupes, podés ir desmenuzando así todo el papel con tus manos Una vez que lo tenés todo desmenuzado vamos a escurrir el papel le vamos a quitar el agua y lo vamos a pasar en otro recipiente yo acá ya lo tengo todo escurrido y le voy a ir agregando pegamento blanco, cola blanca y vamos a ir haciendo una especie de masa vamos a ir amasando muy bien todo el papel que se integre con el pegamento nos tiene que quedar algo así yo acá ya tengo mi máscara seca la parte del papel en el globo que habíamos hecho anteriormente y vamos a medir nuestra cabeza desde donde arranca nuestra frente hasta la parte del centro de nuestros ojos donde comienza la nariz de esta manera, esto va a ser la frente de la máscara vamos a hacer una marquita ahí en esta parte superior y otra más en donde sería el centro de nuestros ojos una vez que tenemos esta marquita vamos a dividir la máscara a la mitad y vamos a medir la separación que tenemos en el medio de la nariz entre ojo y ojo y luego vamos a medir el largo de nuestros ojos y vamos a marcarlos muy bien una vez que tenemos así el tamaño de nuestros ojos un poquito más grande si es posible y vamos a ir dibujando los orificios del ojo de la máscara de esta manera yo ya los tengo a los dos y también marqué más o menos en donde iría la nariz luego desde la marquita donde realizamos lo que sería donde comienza la frente vamos a llevar una línea hacia el mentón y ahora sí vamos a comenzar a rellenar nuestra máscara con el papel mallé que hicimos al principio yo voy a ir contorneando primero la parte de los ojos una vez que tengo los ojos así voy a ir rellenando el resto de la máscara vamos a dejar un poco más pronunciado en lo que sería la parte de la nariz y vamos a ir rellenando muy bien toda la máscara con el papel mallé y con la mezcla de pegamento y agua vamos a ir alisando muy bien vamos colocando el papel mallé y vamos alisando y vamos a ir alisando y vamos a ir a seguir Nos tiene que quedar bien pronunciada la parte de la nariz Y un poco más la parte de lo que sería la frente Y así vamos cubriendo muy bien toda nuestra máscara Yo acá ya tengo toda la máscara cubierta con el papel mallé Nos tiene que quedar algo así Tenemos que dejar más pronunciada la parte del mentón La parte de la frente y la nariz Y vamos remarcando muy bien como una especie de hexágono Lo que serían los ojos de la máscara Y lo vamos a dejar secar una noche Yo acá ya lo tengo sequito Y como ven este sería el resultado Vamos a ir retirando la base para sujetar el globo Y también vamos a retirar el globo de esta manía Una vez que lo retiramos vamos a recortar todo este sobrante Y ahora con las manos vamos a ir moldeando muy bien la máscara Para que no nos quede tan redondo Vamos a darle esta formita para que nos quede más parecido a nuestra cara Y con un cúter le vamos a retirar la parte de los ojos Nos tiene que quedar así Una vez hecho eso con una lija al agua Yo voy a lijar muy bien toda la superficie Para que nos quede lo más liso posible Y ahora con estos sobrantes que hicimos de la cartapesta del comienzo Vamos a colocar la máscara, la parte del mentón Enrima, encima de este papel Y vamos a dibujar lo que sería el mentón De esta manera Y vamos a darle esta formita Una vez que lo tenemos así Se lo voy a recortar Y nos tiene que quedar algo así Esto es para colocárselo acá abajo En la parte del mentón de la máscara Yo acá ya lo tengo pegado Lo pegué con silicona fría Y lo sujeté con cinta de papel Y aquí vamos recortando muy bien Emparejándolo Y acá en estas puntas Se las voy a cortar así en diagonal Nos tiene que quedar una formita más o menos así Una vez que tenemos hecho esto Vamos a darle una mano Una capa más de cartapesta Vamos a recortar trocitos de papel periódico pequeñitos Vamos a recortarlos con la mano Siempre con la mano vamos a recortarlo Para que no nos queden marcas Y nos quede más liso a la hora de pegarlo Y vamos a cubrir completamente Toda la superficie de la máscara Y lo vamos a dejar secar Yo acá ya lo tengo bien sequito Este sería el resultado Y nuevamente con una lija al agua Voy a lijar toda la superficie Y ahora sí ya podemos comenzar a pintar Vamos a usar pintura acrílica de color blanco Y le voy a dar dos o tres capas Yo acá ya lo tengo sequito También tienen que pintar la parte de adentro Si no son flojos como yo Y ahora vamos a hacer este triángulo Que tiene acá en uno de los ojos Voy a usar cinta de papel Vamos a formar este rombo De esta manera Cuando tenemos bien encintado Con pintura acrílica roja Vamos a pintar muy bien toda la superficie Yo le voy a dar dos manitos Y lo vamos a dejar secar Acá ya lo tengo seco Ya retiré la cinta de papel Y ahora sí Vamos a recortar tiras de goma eva En color negro Yo las recorté de dos centímetros de ancho Y el largo tiene que ser el largo Que necesites para sujetarlo en tu cabeza Y ahora con una goma eva En color blanco Vamos a recortar Hacer un circulito Y vamos a hacer una especie de hexágono No tiene que quedar perfectamente Ni tiene que tener una medida exacta Esto es para la parte de atrás de la máscara Nos tiene que quedar algo así También vamos a recortar En goma eva Te lo recomiendo Yo lo hice en cartulina Pero se te puede romper Vamos a recortar unos cuadraditos Un poquito más anchos Que el ancho de la tira de goma eva negra Y le voy a hacer dos cortecitos así De esta manera Y vamos a recortar cinco en total Y ahora en la pieza de goma eva blanca Que hicimos anteriormente Vamos a hacerles unos cortecitos En diagonal de esta manera Además de dos centímetros y medio Más o menos Algo así Y esto va a ser para pasar Una de las tiras de goma eva negra Que hicimos Si no tenés goma eva negra Y querés usar un elástico También lo podés usar perfectamente Y ahora sí Vamos a ir pasándole En una de las puntas Estos rectangulitos Que hicimos En cartulina Que hice yo en este caso Pero vos Hacelos por favor En goma eva Porque se te pueden romper Nos tiene que quedar algo así Es una especie de hebilla Que tiene la máscara Se lo voy a colocar En las dos puntas Y ahora voy a pegar Una de las puntas En uno de los lados Un poquito más o menos A la altura de los ojos O un poquito más arriba Yo voy a estar pegándolo Con pegamento instantáneo De esta manera De este lado Lo vamos a dejar pegado A la máscara Y del otro lado Le voy a colocar Un velcro Un trocito de velcro Y se lo voy a pegar En la otra punta De la tira de goma eva Se lo pegamos así Y luego pegamos El otro lado del velcro De el otro lado De la máscara De esta manera Una vez que tenemos eso Vamos a pegar Una de las tiras Que hicimos también Para la parte superior De la máscara Vamos a procurar Pegarlo muy bien En el centro Y se lo voy a pegar Con pegamento instantáneo Esta tira La voy a llevar Y la voy a unir Con la otra Con esta que tiene La goma eva blanca Vamos a procurar Que nos quede bien A la misma altura Con el mismo largo Y por la parte de adentro Se la voy a pegar Y con pegamento instantáneo La unimos aquí En el centro Nos tiene que quedar Algo así Y ahora vamos a pegar La última de las tiritas Y la vamos a pegar Más o menos A la altura De nuestra boca De esta manera Se lo vamos a pegar Con pegamento instantáneo Puedes usar silicona caliente O silicona fría Lo que tengas en casa Cuando tenemos pegado Este lado De la otra punta Vamos a colocarle Nuevamente Un trocito De velcro Y se lo vamos a pegar Acá Una vez que pegamos Sobre la tirita Le colocamos Pegamento Y lo pegamos Sobre el otro lado De la máscara Procurando que nos queden Más o menos A la misma altura Una vez que lo tenemos Así Bien pegadito Vamos a unir Esta tirita Con la del centro De esta manera Y le colocamos Pegamento instantáneo En el centro Y unimos Las tiritas De esta manera Una vez que las tenemos Bien pegadas Le recortamos El sobrante Este Que nos quedó acá Y listo Ya tendríamos terminada Nuestra máscara Del skin Comodín De Fortnite Vemos que De uno de los lados Tienen los Trocitos de velcro Lo que va a hacer Que podamos Abrir y cerrarlo Perfectamente Para colocarlo En nuestra cabeza Espero que les haya gustado Y si es así No se olviden De darle like Al video Y si es la primera vez Que llegas a mi canal Te invito a suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Nada Les mando un beso enorme Y nos vemos La próxima semana Chau Chau